Hoy viajamos a la España de finales del siglo XVIII para conocer a la mujer más maja de la historia del arte Que no Mona Lisa, chica, que tú ya tienes mucho protagonismo Estamos hablando de Maja desnuda de Francisco de Goya La pintura fue un encargo de Manuel Godoy, el primer ministro de Carlos IV que se encargaba de cortar el bacalao en los asuntos de Estado y al que le gustaba el poder más que comer con los dedos Resulta que al señor Godoy lo habían casado con una borbón Doña María Teresa, prima de Carlos IV a la que le habían dado el título de Condesa de Chinchón Que mira que habiendo títulos nobiliarios que te toque Condesa de Chinchón Ya es mala suerte, eh Pero el matrimonio de Godoy era más falso que una moneda de chocolate Porque el señor ministro en realidad estaba enamorado de la que era su amante de toda la vida Doña Pepita Tudó Tanto, tanto se querían que la pobre María Teresa tuvo que pasar todo su matrimonio con Pepita metida en casa Mira Godoy que moderno ya, defendiendo el poliamor Godoy le encarga a Goya que haga un retrato de su amante para poder contemplarlo siempre que quisiera en su gabinete privado Así como quien tiene la foto de la familia en el despacho Pero con una señora en pelotas Que era mucho más entretenido, ¿dónde va a parar? Pero ¿quién es el guapo que pinta una señora ahí con todas sus vergüenzas al aire con la Inquisición Española soplándote en el cogote? Pues Francisco de Goya, el pintor que tenía como afición tener movidas con el santo oficio La Inquisición se la tenía jurada a Goya que se dedicó a torearla durante toda su producción pictórica Y cuando vio que el pintor había realizado un retrato de una señora desnuda le faltó tiempo para llamarle y leerle la cartilla Ojo, porque el problema para la Inquisición no era sacar a una mujer desnuda Eso ya se había hecho muchas veces La Venus de Urbino de Tiziano La Venus del Espejo de Velázquez El problema es que don Francisco de Goya no había pintado una Venus Había pintado una maja ¿Pero esto de maja qué quiere decir? Que era muy agradable la muchacha No, majos y majas era la denominación que se daba en época de Goya a un grupo de jóvenes que se solían vestir con ropas a la española que customizaban ellos mismos Enfrentándose así a la moda francesada que lo estaba petando en la corte Vamos, que lo de la marca España ya se inventó en el siglo XVIII Pero si a las majas se las reconocía por su forma de vestir Esta está desnuda Sí, pero el nombre le vino dado por la misma pintura en la que esta mujer aparece vestida En este otro cuadro la joven aparece representada vestida de maja Y así, aunque la maja se quede sin seda, maja se queda Y ya metidos en escándalos pensaría Goya Pues vamos a recrearnos Y por eso la mujer aparece completamente desnuda Sin taparse su sexo Como era habitual en las representaciones de desnudos anteriores a Goya Y puestos a liarla, Goya pinta a la mujer Tumbada sobre un canapé de época Y no sobre un lecho clásico como era habitual Que es como si la pintase ahora sobre la cama brimnes de Ikea Vamos, que menuda combinación Una mujer del momento Completamente desnuda Y mirando directamente al espectador Pues imaginaros, a la Inquisición se le caían las lágrimas Hay teorías que dicen que Goya pintó maja vestida para tener contento al santo oficio Pero esto no tiene mucho sentido Porque habría sido tan fácil como argumentar Que esta mujer se trataba de una Venus Y todo hubiera quedado en un susto Goya pintó maja vestida como un reto personal En maja desnuda el artista nos muestra Como la luz incide sobre la piel de la mujer representada Y en maja vestida hace lo mismo Pero con los tejidos de sus ropas Al final con la Inquisición no llegó la sangre al río Goya estaba muy bien relacionado Y además le sobraba labia para convencer a quien hiciera falta Y así las majas se quedaron en el gabinete de Godoy Junto a otros desnudos de la colección real Como la Venus del Espejo de Velázquez Seguro que han oído hablar de esa teoría Que decía que Godoy tenía un artilugio en su gabinete Que mostraba a maja vestida Y en cuanto se iba a la visita ¡ZAS! Aparecía maja desnuda No sabemos que hay de cierto en eso Como tampoco sabemos con certeza Si maja desnuda era un retrato del amante de Godoy O simplemente la representación de una mujer anónima Lo que sí sabemos es que maja desnuda No es un retrato de la duquesa de Alba Ya que cuando Goya pinta esta obra La duquesa de Alba está muy enferma Y a esta señora se la ve lozana y hermosísima Así que aunque no sepamos Quién se esconde detrás del rostro de las famosas majas Estas pinturas simbolizan la lucha de Goya Por su libertad como artista Porque ni la Inquisición ni la monarquía Fueron capaces de modelar a un artista Que siempre pintó lo que quiso y como quiso ¡Qué grande era Don Francisco! Hola, soy Patricia Pérez Historiadora del arte Y directora de la empresa cultural Cuéntame un cuadro Las obras de arte son como ventanas del tiempo Deseando que nos asomemos a ellas Para descubrir todos los secretos que esconden En los próximos vídeos Descubriremos otras pinturas cargadas de historias Como la que acabamos de disfrutar hoy Espero que no te las pierdas Porque recuerda Queda mucho arte que contar Cientificaciones ¡Vean Paragnes! ¡C Jason! ¡Si ven! ¡Vean Paragnes! ¡Vean Paragnes! ¡Vean Paragnes! ¡Vean Paragnes! Un saludo